Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y en la bitácora del Curioso Aprendiz vamos a repasar los acontecimientos más fundamentales del arte contemporáneo. Luke Tumans, nacido en 1958 de origen belga y residente en Gran Bretaña, es responsable en parte del resurgimiento de la pintura, un medio declarado muerto durante la segunda mitad del siglo XX, cuando las instalaciones y el arte conceptual gobernaban la escena artística de su país. Tumans es uno de los pocos elegidos del megacoleccionista Charles Satchi y en 2003 fue uno de los artistas más jóvenes que realizó una exposición individual en la Tate Modern de Londres. En la década de 1980 Tumans trabajó principalmente como cineasta. En sus cuadros, puede verificarse, aparecen influencias cinematográficas que vienen indicadas por alusiones a primeros planos, fotogramas recortados o división en secuencias. Pero a pesar de ese toque modernista, el regreso de Tumans a la pintura pone de manifiesto su convicción de que el género clásico sigue siendo capaz de reflejar la heterogeneidad de la existencia actual. Su polio sobre lienzo, titulado Dentro y concebido en el año 2001, plasma uno de los temas característicos de Tumans, el holocausto. Calificado a menudo de pintor lírico, en lugar de ilustrar el suceso histórico, Tumans pinta un cuadro pálido y descolorido, en el que aparece una jaula vacía en la que predomina la melancolía. La ausencia de habitantes en la jaula simboliza la muerte. Los sentimientos de culpa, térdida, así como cierta sensación de conciencia colectiva rondan la experiencia del espectador, reforzada por el gran tamaño de la obra. La imagen plantea la siguiente pregunta, ¿qué posición adoptamos al mirar? ¿Somos víctimas atrapadas en la prisión o somos responsables del sufrimiento que allí se evoca? Soy Maximiliano Curcio y esto fue la bitácora del Curioso Aprendiz, la crónica cultural semanal de Letras Encadenadas. Los espero en la próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias!